¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Ayer saltó la increíble noticia de que el Atleti está muy cerca de cerrar a un jugador que se llama Samuel Lino y tú me dirás, ¿Quién es? Y yo te diré, ni puta idea, no lo sé por lo visto juega en Portugal, es un extremo izquierdo brasileño que tiene 22 años, si no recuerdo mal creo que lleva 8 goles y 2 asistencias pero es un desconocido para literalmente todo el mundo bueno, si tú me dices que ves la Liga de Portuguesa y este chaval es increíble Hola Gato, ¿Qué tal? ¿Sabes tú algo de Samuel Lino? ¿Te suena al menos? ¿A que no? Sabía yo que no Bueno, pues ahí se va a quedar el gato durante el vídeo Lo que os digo, voy a reaccionar a él porque no sabe nadie quién es o sea, no sabemos quién es están saliendo informaciones muy raras últimamente el mercado de fichajes de este último día pinta que va a ser loco lo voy a hacer en directo en Twitch por cierto, si me queréis ver en directo a partir de las 8 de la tarde de hoy mismo, os lo dejo en la primera línea de descripción también te digo, buscas en Twitch B2 y ahí estoy yo no es muy difícil básicamente voy a hacer lo mismo que hice con Marcos Paulo que eso no, le fichamos hizo la pretemporada y está salido en Portugal y... no sé más de él la verdad es que no lo sé no sé dónde estará ese tío ahora mismo no sé si juega, no sé si no juega este tío pinta que va a ser un Marcos Paulo 2.0 pero yo qué sé, vamos a verle tengo aquí un vídeo de él de unos 8 minutillos más o menos y sinceramente es que ya os digo sé que juega de extremo izquierdo porque lo he visto no por otra cosa no me espero nada lo bueno es que al no esperarme nada y al no conocer nada igual hace 3 cosas como estos 2 regates y digo, Dios bueno, la ha perdido quiero decir, ese highlight puedo ser yo en la pachanga de Greg este ya no, ¿ves? este ya es Jaela que está bien porque el anterior la había perdido bueno es que ya os digo es que es en fin me estoy sintiendo un poco extraño porque es literalmente el vídeo más random o de los vídeos más random de mi canal porque que de repente este tío no le conozca a nadie y haya salido que la ha fichado el Atleti no sé si es que la habrán visto increíblemente bueno para el equipo que puede aportar muchas cosas pero no sé tampoco es un tío que en Portugal a ver lleva 8 goles jugando de extremo no está mal no quiero decir que sea un cojo ni nada simplemente que no lo conocemos de hecho este gol que acaba de meter con la zurda es un buen gol de hecho no sé ni si es zurdo o diestro imagínate pero es lo que os digo es un tío que tampoco es que esté sonando en plan Dios mío este chaval la está rompiendo los grandes le siguen están detrás de él por lo que puede aportar porque es una irrupción increíble no es nada de eso entonces yo que sé que literalmente lo primero que escuchas de este chaval es que lo ha fichado el Atleti y ya está o sea porque es que no había sonado pues bueno no sé se le ve con regate por lo menos tiene cositas pero vamos ya te digo que en los highlights literalmente todo el mundo puede parecer Neymar que eso también lo he dicho yo mil veces que hemos reaccionado a jugadores que dices tú solo viendo los highlights parece el mejor jugador de la historia o sea hemos visto aquí jugadorazos como Mati Fernández yo que sé Chupete Suazo por ejemplo metía 40 goles era una barbaridad y luego en Europa por ejemplo tampoco han hecho tanta cosa pero ahora mismo ¿qué destacaríais de él? yo regates en el centro del campo porque no es que son regates que se está mamando la bola o sea es que literalmente sus gales son mamársela se la está mamando ahí había un buen pase bueno gol bien sin portero está bien vale punterazo esto me gusta un buen punterazo vale venga estas dos acciones han sido bonitas venga me sirve buen pase atrás también venga me está sirviendo venga poco a poco chaval vaya palo nene poco a poco bien me gusta va un poco como encorvado ¿no? va un poco abde ¿no? uh que balón ese paso era muy bueno es que hay regates de estos en el centro del campo que no valen para absolutamente nada pero le encanta que bien nene bueno el otro había mandado a cuenca me pasa una cosa que me raya un montón que parece que es rápido pero como que le cuesta arrancar en plan como que le acaban pillando ¿no lo veis? es como que parece muy rápido pero luego le va costando que pase más bueno si no me dejan el remate del delantero igual es que no ha sido ni gol pero los pasos así filtrados no los da mal esto es verdad tiene muy buena conducción esto es 100% así es un yo creo que es típico tío para jugar a la contra de que se la eches arriba y que vaya corriendo a lo suyo y ya está porque se le ve muy para eso ¿no? para jugar a la contra bueno tiene buen pase la verdad es que no está nada mal en plan el pase tiene sus cositas tiene sus regates no sé si es zurdo creo que será diestro parece si es diestro pero sí que le gusta bastante pintar hacia afuera y pegarle con la zurda uh cositas ¿eh? sí que da que me hace falta alguna me hace falta alguna bici alguna cosita que yo diga guau ¿sabes? porque el Marcos Pablo cuando le vimos hacía un montón de tonterías los recortes le gustan uh se ha matado el solo se ha roto la rodilla el solito en ese clip mira con la zurda oh sinceramente es que no sé qué queréis que os diga es que es que se lía esto no parece highlights se lía el solo es que los highlights son de él corriendo para adelante o sea que sí que me parece muy bien que corra pero méteme más cosas es que se lía el solo de verdad bien buen gol buen gol vale es como que literalmente una de cal y tres de arena ¿eh? ojo que buen amago ahí lo ha hecho de locos ahí os tengo que decir que lo ha hecho de locos es como que hace cosas muy bien pero en otras se lía el solo tío a ver es muy joven tiene 22 años también te digo pero no sé ni lo que va a costar ni por lo que está sonando o sea imagínate el level es que en fin fichaje random es que es lo único que os puedo decir es que es fichaje random donde los haya ahora voy a buscar en plan su valor de mercado lo que vale por lo que se está en teoría pidiendo por él o por lo que vamos a fichar en teoría es para el verano que viene no para este invierno también te digo lleva ocho goles a mitad de temporada siendo extremo izquierdo en Portugal que tú miras la liga portuguesa pues sí evidentemente la liga portuguesa no es una de las grandes pero quiero decir que si este tío se ha fijado en el Atleti algo le habrán visto algo tendrá es lo que os digo yo le veo bastante buena conducción hace bastante bien los pases esto es verdad lo que no sé lo que me da un poco de miedo es que se mame tanto la bola ahí están las bicicletas sí que es verdad que se las mama mucho esto es 100% así pero lo que más donde más potencial le podemos ver yo creo que es en jugando a la contra si os fijáis la mayoría de los clips son él atacando al lateral yendo por el centro del campo a saco el gato tiene mucho interés otra vez en verle te vas a quedar ahí ¿no? te apetece muchísimo vale perfecto penaltis bien importante pero veis es que es la contra y este pase es como unas le ponen extremo izquierdo pero también parece que destaca bastante como segundo que bien como segundo punta parece en plan dando ese último pase que putada eso tenía que haber sido gole en una oportunidad de locos un taconazo creo que le había dado taconazo que bien estos pases filtraos los hace esto es verdad esto hay que decirlo de él que los pases filtraos los está haciendo increíbles lo de aguantar y darle el pase en el momento justo lo hace muy bien y eso es algo que me gusta mucho porque de tres cuartos para arriba siempre tener un tío que sea capaz de dar estos pases viene genial pero bueno si le acabamos fichando habrá que verle habrá que ver la pretemporada habrá que ver qué tal lo hace pero ya os digo es que tenemos el ejemplo de Marcos Polo de la última vez y creo que no está ni jugando en Portugal me parece o lleva cero goles y cero asistencias o algo así por eso me da un poquito de miedo este tipo de fichajes que no han sonado nunca y de repente te lo fichan y dices hostia qué tipo de fichaje será será rollo apuesta de futuro que le han visto algo será porrazo inhumano será algo de comisión yo qué sé es que este tipo de fichajes de este estilo me dan bastante bastante miedo porque es que no sé veremos cómo sale veremos cómo sale pero ya os digo highlights bueno no están mal podrían estar muchísimo mejor sobre todo también te digo que llevamos unos vídeos últimamente de highlights que son inhumanos que no tienen ningún tipo de sentido que estamos viendo jugadorazos y algunos ya contrastadísimos o estamos viendo jóvenes promesas tochísimas y claro estamos viendo un tío que prácticamente no ha sonado para nada pero bueno creo que tiene sus cositas puede destacar sobre toda la contra creo yo el pase filtrado y tal creo que lo hace bastante bien lo que os digo se las mama mucho esto es así pero bueno es muy joven veremos cómo sale así que nada espero que os haya gustado dadle un buen like recordad que a partir de las 8 de la tarde si estás viendo el vídeo justo cuando lo he subido pues a las 8 de la tarde sígueme y ya Twitch te avisa para ver el cierre del mercado a ver qué pasa si se acaba viniendo yo qué sé está sonando por ahí el tema de Morata está Aubameyang está Dembélé está hasta Carrasco está sonando para salir yo me corto los huevos y esto pasa así que nada en Twitch nos vemos suscríbete queda poquito para el millón un besito y vamos para arriba